Señor Banquimun, Secretario General de las Naciones Unidas. Señor Rajandra Pachauri, Premio Nobel y Presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Señor Felipe Calderón, Ex-Presidente de México y Presidente de la Comisión Mundial sobre la Economía y el Clima. Señor Laurent Fabius, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia y Próximo Presidente de la COP21. Señor Al Gore, Ex-Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Señor Manuel Pulgal Vidal, Ministro de Ambiente del Perú. Señor Gonzalo Gutiérrez, Canciller del Perú. Señores y señoras Ministros de Estado, Autoridades Nacionales, Regionales y Locales, Representantes de las Comunidades Nativas, Sector Privado, Sociedad Civil. Distinguidos Delegados, Señoras y Señores. Me complace inaugurar este diálogo de alto nivel que reúne a los representantes de gobiernos, autoridades subnacionales, junto a líderes de la sociedad civil, el sector privado y nuestras comunidades indígenas, y que se lleva a cabo con el objetivo de tender puentes de colaboración entre los actores de la sociedad civil para acelerar la acción ante el cambio climático. El cambio climático es un desafío político, económico y social, y para el mundo en desarrollo genera un riesgo creciente, poniendo en juego sus necesidades de superación de la pobreza y del crecimiento económico. Es un problema que por su dimensión requiere como respuesta un trabajo conjunto y coordinado, reconociendo que la necesidad de actuar con un sentido de urgencia y ambición es clara y evidente. El Gobierno del Perú, como presidente de la COP20, ha asumido el enorme reto de ser el país anfitrión en el año previo a la adopción de un acuerdo climático de carácter universal. En este sentido, ha elegido ejercer un papel protagónico en la reducción del riesgo climático y facilitar la preparación de un documento borrador de este acuerdo, así como la adopción de una decisión que dé claridad a los países sobre cómo presentar sus contribuciones nacionales, como muestra de su compromiso para acelerar la acción climática previa al 2020, año previsto para que entre en vigor el nuevo acuerdo. Para ello, es prioritario el cumplimiento de todas las obligaciones existentes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. De este modo, el Perú ha ratificado la enmienda de Doha e insta a otros países a hacerlos a la brevedad posible. Adicionalmente, los actores, tanto públicos como privados, nacionales y subnacionales, deben continuar identificando e implementando nuevas oportunidades de acción climática con alto potencial de mitigación. Así, debemos acercar a estos actores estatales y no estatales reconociendo que el cambio climático es un desafío que demanda una acción integral a todo nivel. Esta acción pre-año 2020 necesita ser ambiciosa y transformadora con el fin de ponernos en camino hacia la meta de reducción de 2 grados centígrados y establecer una base sólida para la acción en un nuevo acuerdo climático. Es así que en los meses previos a la COP 20, hemos recibido una serie de mensajes alentadores. La Cumbre del Clima de Naciones Unidas de septiembre pasado destacó el potencial que tiene la colaboración entre los sectores públicos y privados para incrementar la ambición en la acción climática y acelerar la implementación de los compromisos y acciones actuales sin incurrir en costos elevados y reduciendo considerablemente el riesgo. La capitalización del Fondo Verde del Clima ha ido incrementándose, superando en Lima los 10 mil millones de dólares, con los cuales se proveerá de medios de implementación para la adaptación y mitigación, particularmente en los países en desarrollo. La presentación de la primera contribución nacional por parte de la Unión Europea y el compromiso de los dos mayores emisores, Estados Unidos y China, de tomar acción concreta para reducir sus emisiones. Hoy más que nunca, se requiere la voluntad política y la acción a todo nivel para combatir el cambio climático. Como recientemente lo demostró el reporte de la Nueva Economía Climática, iniciativa liderada por el presidente Calderón, responder de manera proactiva a los desafíos del cambio climático es la mejor estrategia para combatir la pobreza, la inequidad y la degradación de los recursos naturales. Al mismo tiempo que se genera crecimiento económico. Para alcanzarlo, tenemos que hacer convergencias entre los líderes de los pueblos indígenas, el sector privado y gobierno, incentivando la innovación para responder a los desafíos del cambio climático. El Día de Acción Climática de Lima dejará como legado el compromiso de los líderes mundiales para apoyar un acuerdo climático en 2015. La construcción de puentes entre los estados y líderes de otros sectores. El apoyo a los compromisos climáticos anunciados en la cumbre de Nueva York. lograr el primer paso en lo que es la capitalización del Fondo Verde y buscar los mecanismos para que ésta se efectivice. Todo ello, junto al cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados, se traducirá en un gran impulso para acelerar la acción climática antes del año 2020, que nos permitirá cumplir la meta común de reducir la temperatura mundial en 2 grados centígrados. Quiero señalar lo siguiente. Hoy día, todos sentimos este calor, estamos dando un poco de aire. Quiero decirles que así se siente el planeta. El planeta está caliente. Así que necesitamos tomar acciones. Y como lo dijo el ex vicepresidente Al Gore, que contamos con todas las herramientas para solucionar el problema climático, salvo la voluntad política. Pero lo bueno es que la voluntad política, como lo ha dicho nuestro amigo Al Gore, es un recurso renovable. Muchas gracias. Gracias.